Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Porque nos une a un destino equivocado Que por desear lo imposible nos llenará de dolor Aleluya, aleluya, aleluya Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Muere esta noche el deseo Y si no guardo ese reto Voy a bailar por mi vida lo que es la canción Bajo este manto de olvido no habrá testigos Nada en el mundo verá confesar la verdad Y aunque yo no sienta culpa por lo que hicimos Me ocultaré en el silencio para no herir a alguien más Aleluya, 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 aleluya Quiero que sea esta noche el deseo Y si no guardo ese secreto Voy a bailar por mi vida lo que es la canción Una más Aléjate, olvídame, aleluya Oh, no, 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 no Quiero que sea esta noche el deseo Y si no guardo ese secreto Y si no guardo ese secreto No, 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 no Muchas gracias